¡Hola a todos! Yo soy Anian, por si acaban de encontrar mi canal y hace un par de videos les hablé específicamente de una mantequilla maravillosa que siempre tengo en cuenta en mi rutina para cuidar la piel del cuerpo, no de la cara, porque generalmente con una crema normalita como que no es lo mismo entonces les dije tengan una mantequilla que no es la de la cocina y les pregunté si querían saber cómo prepararla que es súper fácil y la pueden hacer en su casa y en los comentarios todas me dijeron que sí, después subí otro video que no era este y me dijeron el de la mantequilla, el de la mantequilla por favor, entonces dije les quedó sonando el tema de la mantequilla así que hagamos la mantequilla y he dicho mantequilla 100 veces y sin hablar tanto empecemos el video entonces ya les voy a mostrar cómo la hago yo, la idea es que ustedes varíen los ingredientes según su gusto si les gusta el coco, si les gusta la lavanda, pero si no les gusta el mango, mejor dicho ustedes miran qué ingredientes, olores, fragancias absolutamente todo, le ponen a su mantequilla, yo les voy a mostrarle a que a mí me gusta, que es súper sencilla y solo necesitan lo siguiente, aceite de coco, ustedes saben que yo siempre utilizo este que es duro entonces si no tienen este pueden usar el que quieran, pero pueden reemplazar el aceite de coco por otro que prefieran aceite de carité, que lo busqué por todos lados y no lo encontré porque quería hacer algo diferente pero bueno, aceite de coco, aceite de jojoba, este sí es líquido aceite de almendras, que es un poquito la esencia, que en este caso es de lavanda, pero ahorita que leo tiene un poquito de rosas entonces va a quedar bien chévere el olor y vitamina E, esos son los ingredientes que necesitan y un tarrito como este para meter su mantequilla y que la puedan tener donde quieran y usar como quieran lo que hago entonces es tomar esta copa la voy a llenar por la mitad del aceite de coco lo saqué con una espátula, como es durito realmente no es tan difícil sacarlo pues, un poquito el caso fue que llené esta mitad ya con esa medida perfecta lo que hago es ponerle en el bowl si ustedes quieren hacer más, pueden hacer más pero yo me fijo más o menos en este tarrito que es el que voy a usar para no desperdiciar tanto luego, entonces lo que hago es empezar a mezclar el resto de aceites una cucharada de aceite de jojoba voy a usar casi todo este aceite de almendras porque realmente no hay mucho entonces voy a usar este una cucharada la vitamina E que ustedes la pueden conseguir en tarritos o también en cápsulas y exprimirla listo, ya tengo todos los ingredientes acá vamos a batirlo al final agregamos la esencia y eso es todo lo que tienen que hacer y ahora, a batir bueno, voy a parar un segundo de batir porque necesito compartirles algo importante y es que muchos de ustedes de pronto se preguntan como, pero para qué voy a hacer esta mantequilla si tengo una crema hidratante en mi casa que me sirve y hay una diferencia bien grande entre una mantequilla y una crema normal ligerita, de las que uno compra en cualquier lado y es la cantidad de ingredientes y aceites que tiene una mantequilla a comparación de una crema normalita al tener toda esta cantidad de aceites hidrata muchísimo más la piel que una crema normal da luminosidad por más tiempo entonces si ustedes lo aplican no va a quedar como solo un poquito hidratada la piel sino que va a brindar luminosidad e hidratación por más tiempo entonces ahí ya va ganando la mantequilla aparte de todo las zonas más secas del cuerpo por ejemplo los codos, la rodilla, los talones bueno, en realidad mi cuerpo todo es seco entonces a mí me sirve para todo el cuerpo pero esas son las que son como el desierto esta mantequilla es perfecta para ese tipo de piel extra seca porque va a ayudar a que a medida que lo vayamos aplicando esté hidratada durante mucho tiempo y va a hacer también que la textura de la piel mejore a largo plazo entonces la mantequilla aquí va ganando como por 5 puntos y la crema normal como que sirve pero prefiero la mantequilla y por último estas mantequillas suavizan la piel mejoran la textura ayudan a mejorar la elasticidad y como ustedes también la pueden hacer en su casa ustedes mismas pueden agregar las esencias y el tipo de ingredientes que quieren que tenga entonces si tienen la piel extremadamente seca pueden agregarle tal ingrediente si quieren que tenga un antioxidante le agregan tal ingrediente entonces por eso me parece chévere que ustedes la puedan hacer y así saben que se están aplicando en el cuerpo sigamos batiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!